Sostienen que solo en la Fiscalía del Distrito se reciben más de 100 denuncias mensuales de hackeos de correos electrónicos, cuentas de Facebook, montajes de imágenes y creación de nuevas cuentas. Que él le puede prestar su computadora a un amigo y el amigo se han dado muchísimos casos, entonces, ¿cómo prevenir eso? Salvo que usted esté dispuesta a pasar por eso, ¿no lo hace? Sí, o sea, nosotros hemos tenido casos de creaciones de nuevas cuentas, mandan invitaciones a contactos en común y de esa manera suministran las fotografías o que han sido montadas o las que han sido remitidas por esa vía. Las representantes del Ministerio Público entienden que es hora de actualizar el sistema de justicia. Sostienen que el mismo está basado en políticas preventivas y de persecución obsoletas. Aquí estamos ya sentando la base para aplicar el modelo CAF, es un modelo de calidad europeo. Yo creo que debe ser toda justicia, no es solo que se pueda hacer calidad, que tenemos la obligación los actores del sistema de hacer calidad. En cuanto a los casos de violencia intrafamiliar y feminicidios, lamentaron la falta de voluntad y responsabilidad de las autoridades para incluir al tema como parte esencial en las escuelas. O sea, que tenemos que hacer un trabajo de orientación, de talleres, yo creo que es fundamental que en la currícula de educación se incluya una materia. En otro orden persiste el roce de roles entre el Ministerio Público y la Policía. Se oponen a que se apruebe el proyecto de reforma policial bajo las condiciones actuales y en su lugar plantean la creación de una policía técnica judicial. Que quieren hallar sin orden, que quieren poder interrogar a personas sin presencia del Ministerio Público, que quieren tener un monopolio de la base de datos. Y evidentemente lo que ellos están planteando en la ley de policía es un retroceso. Se necesita obligatoriamente contar con un cuerpo de policías especializados en investigación. También aspiran a aumentar la matrícula de fiscales en sus respectivas demarcaciones. En el distrito solo cuentan con 123 y en la provincia de Santo Domingo, a pesar de ser más grande, solo cuentan con 103 fiscales. Las condiciones de salario también son dignas de atención. Y necesariamente hay que mejorarlos. Ahora mismo un procurador fiscal 60 neto, pero con las reducciones de los impuestos le vienen saliendo quizás 51 mil. Ambas profesionales hablaron en el almuerzo semanal del grupo de comunicaciones Corripio. Ángela Sánchez, Informativos de Lantillas. Gracias. 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 Pública.